Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi Estoy aquí a disfrutar Estoy aquí pero quiero gozar Si quieres a mí pero vamos a bailar Cintura a cintura pa' mi, tra, tra, tra Voy donde quiero Estoy aquí a disfrutar Estoy aquí pero quiero gozar Si quieres a mí pero vamos a bailar Cintura a cintura pa' mi, tra, tra, tra Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi Voy donde quiero Voy donde sea papi 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 Voy donde sea papi